El cine, el séptimo arte, existe desde finales de 1800, con la bonita historia de los Lumière, cuando proyectaban la salida de obreros en una fábrica francesa. Hasta hoy, donde se vuelve parte fundamental de la industria del entretenimiento y de la vida cotidiana de millones de personas en el mundo. Y ahora, ¿sabes cómo funciona? ¿Cómo se hace una película? ¿Quiénes hay detrás de la magia? El cine, al igual que grandes organizaciones, funciona como un sistema. Se subdivide y cada división con un líder. Cada uno se especializa en algo para un fin común, contar historias que han sido escritas por guionistas. En el guión está explícita la historia visualmente. Departamento de Dirección. Aquí está el director. Él se encarga de guiar a los actores en el set de rodaje. Cada director muestra una visión particular de una historia. Este normalmente tiene la ayuda de asistentes y cada uno con funciones específicas, como coordinar los tiempos de grabaciones y el tráfico de actores a sus locaciones. Departamento de Producción. Aquí se maneja el dinero y toda la logística general del rodaje de la película. La cantidad de productores puede variar de acuerdo al presupuesto, pero pueden ejercer funciones desde organizar el transporte, la alimentación, contratación de casting y equipo técnico, hasta solucionar imprevistos durante el rodaje. Departamento de Fotografía. Este es liderado por el director de fotografía y su labor empieza con el diseño de iluminación de cada set, la captura en cinta o en digital de cada escena y en general la estética a nivel visual. Al igual que en los anteriores departamentos, este tiene sus asistentes como el foquista, manejando los enfoques selectivos o el gaffer, que se encarga de montar la iluminación en cada escena. Al igual que fotografía, se cumple una labor de diseño, pero ahora se centra en todo tipo de sonido que se vaya a escuchar en la película. Su función es atenuar emociones, como en las películas de terror y suspenso. Sin duda alguna, las películas no serían lo mismo sin los sonidos. Aquí encontramos al sonidista, encargado de la captura del sonido directo, y el microfonista, asegurándose de ubicar bien los dispositivos para un buen desempeño. Departamento de Arte. Aquí se encuentra el director de arte, que crea todo el concepto de ambientación para la película entre escenarios y personajes. Hay escenarios, vestuarios, maquillaje o efectos especiales, y para ello, el director cuenta con la asistencia de personas como el utilero, maquilladores o expertos con el látex. Departamento de Postproducción. Post hace referencia después. En este caso, ya terminando de filmar o grabar, se procesa el material crudo, para poder dar sentido a la película. El editor, con un software especializado, corta y pega cada pieza en su lugar, como un rompecabezas, arma la historia según las especificaciones del director. Da vida a una historia pensada y escrita en un papel. Junto al tratamiento de imagen y sonido, se completa el ciclo, y se da por terminada la película para poder ser estrenada y compartida finalmente con las personas.